La Concejalía de Participación Ciudadana convoca a todos los vecinos y peñistas a una reunión para regular la convivencia entre ambos. El encuentro, abierto a todos los que quieran asistir, será esta tarde a las 7 y media en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calamocha. Hay unos puntos que son de convivencia y que ahora nos sirven para que no haya tanto conflicto y podamos establecer un marco en el que la gente más o menos los respete y asuman y tengan empatía. En el que todos hemos sido jóvenes, todos hemos hecho ruido y hemos querido disfrutar de las fiestas, pero también somos vecinos y tenemos que intentar conciliar esas dos vertientes. Además, se explicará la legislación vigente a día de hoy que puede afectar a la actividad de las peñas, insistiendo sobre todo en los ruidos. Los puntos más básicos son seguridad ciudadana, tanto en el sentido de que las peñas cumplan unas normas de seguridad como en el de que no haya altercados, aunque nos considera un pueblo bastante pacífico, pero siempre es bueno tener unas normas. El ruido, como comentábamos, la limpieza, que son problemas bastante habituales. Y básicamente los problemas típicos que tienes cuando tienes una peña, tanto por los vecinos que se quejan como por los propios peñistas que quieren más tiempo. De acuerdo con el plan normativo aprobado ayer por el Pleno del Ayuntamiento de Calamocha, este año está previsto sacar adelante la ordenanza reguladora de locales destinados a peñas y la de civismo y convivencia. Y además de esta iniciativa, la Concejalía de Participación Ciudadana quiere impulsar la celebración de una jornada de intercambio intergeneracional, tendría lugar a finales de junio y ya se ha mantenido un primer encuentro con algunas de las partes que podrían implicarse.